Muy buenas a todos, en especial a la gente de Clan Templario, como siempre, bienvenidos a la fase final del torneo de unidades únicas, por fin llegamos al final de este evento y bueno, hoy no vamos a ver la final, bueno, a ver, hoy si lo vamos a ver porque vamos a subir los dos vídeos del tirón, ¿vale? Pero en este vídeo en concreto vamos a ir con el partido de bronce, que se nos ha olvidado que también había un tercer puesto, ¿vale? Una batalla por el honor entre los unos y los bizantinos, como podéis ver aquí en el mapita de clasificación y luego pues iremos de seguido con la final, ¿vale? Ambos vídeos pues los veréis hoy aquí en Clan Templario, donde os invitamos a suscribiros porque así nos ayudáis un poquito a crecer, ¿vale? Bueno, vamos a quitar esto de por aquí, nos vamos al juego Y vamos a poner por aquí las cosillas, todo visible, la fuerza imperial Vamos a ver el árbol de tecnologías, ya que lo hemos hecho en absolutamente todos los vídeos, pues no vamos a dejar el partido de bronce que sea menos, ¿vale? Así recordamos también un poquito las unidades que se van a ver la cara Los catafractas, 70 de comida, 75 de oro, ya sabemos que es una unidad bastante fuerte contra infantería, de hecho el bonus nos lo han demostrado en muchos encuentros, como son capaces de arrasar Incluso a los arrasenos le plantaron bastante caro 150 de vida, base, 12 de daño, 2 de armadura cuerpo a cuerpo, 1 de armadura antiproyectil, 0 de alcance Luego en posimperial la verdad es que no es que ganen mucho, pero sí ganan bastante las catafractas Nos vamos con los unos, con los tarcanos de élite, 60 de comida, 60 de oro Esta caballería también bastante fuerte, pero con el bonus contra edificios, ¿vale? y arqueros también Bueno, tenemos 150 de vida, 11 de daño, 1 de armadura cuerpo a cuerpo, 4 de armadura antiproyectil Como veis las estadísticas son bastante parejas a las catafractas Lo único que, bueno, una caballería está más orientada a hacer daño en general, como son las catafractas Con la armadura, el propio daño, etc. Pero estos tarcanos, ojo cuidado, porque también tienen un kilo de vida Es decir, van a ser bastante resistentes contra las catafractas, creo yo No obstante, pues salimos de dudas enseguida Podéis hacer vuestras apuestas Yo creo que van a ganar los bizantinos, simplemente por el hecho de ser una caballería con más... Yo creo que más velocidad de ataque puede ser No, más o menos son parejas No sé, la velocidad de ataque... La velocidad de ataque es muy, muy similar, ¿eh? Aquí tenemos a este tarcanos persiguiendo una catafracta Este que está aquí parado, yo no sé la IA, hay veces que hace que son muy raras Y vamos a ver porque... Bueno, yo creo que... Ahora mismo creo que hay más catafractas Ha habido un momento... Ha pasado en varias... Varias fases que... Que hay un momento que parece que está la cosa ahí pareja Pero bueno... Lo dicho, las catafractas han ganado Bastante diferencia Yo creo que han sobrevivido más de la mitad de las catafractas Así, a ojo, más de 25 Pero bueno, vamos a ver cómo... Cómo han afectado esta edad posimperial a las estadísticas 170 de vida, los tarcanos han subido 20 puntitos de vida por la mejora del establo 11 más 4 de daño 1 más 3 de armadura cuerpo a cuerpo Las catafractas se quedan con 150 de vida Es menos vida Tienen 14 de daño Los tarcanos tienen 15 Las catafractas tienen 2 más 3 de armadura cuerpo a cuerpo Y estos tienen 1 más 3 Es decir, los tarcanos tienen 1 menos de armadura Pero tienen 1 más de daño ¿Vale? Y tienen también 170 de vida Aquí las catafractas tienen 150 Yo creo que... Así, a grandes rasgos Las catafractas salen perdiendo en estadísticas Porque realmente en lo que ganan es tener un puntito más de armadura Pero a la vez Los tarcanos tienen un puntito más de daño Que con esa armadura se quedarían iguales ¿Vale? Eso lo dejamos igual Entonces, tanto daño como armadura Se queda parejo Eso sí que es cierto que... Bueno, aquí los tarcanos tienen 4 De armadura Bueno, sí, lo que comentábamos Y la vida Las catafractas tienen más O sea, tienen menos Perdón, tienen 150 Por lo cual Si fuesen unidades realmente Tan parejas Yo creo que el resultado Esto que veis aquí No habría tantas catafractas Vivas Como veis se han arrasado Así que tiene que haber algún factor Más que intervenga Ya sea la velocidad de ataque Ya sea... No lo sé No lo sé No tengo ni idea Porque... Como habéis podido comprobar Son... No sé, son muy, muy parejas Las estadísticas Como para que haya Tanta diferencia Así que esto Nos deja una puerta abierta A los posibles Bonus Y sobre todo eso Yo creo Velocidad de ataque Aunque irá muy, muy similar Es curioso Todo esto Pero bueno También es posible Que la armadura En sí Ese 5 de armadura Pues esté jugando Bastante más A favor de lo que parece ¿Vale? Pero bueno Lo dejaremos como Punto de inflexión Este partido Podéis dejar Vuestros comentarios De lo que creéis Que ha beneficiado Más a las catafractas En el vídeo Y nada Los leeremos con gusto Y así pues bueno Igual Alguien Nos saca Totalmente de dudas ¿No? De cuál es el punto De inflexión De esta victoria No voy a decir aplastante Pero sí Bastante numerosa De los bizantinos Que se llevan El bronce En este torneo De unidades únicas Vamos a ver el mapa Y Vemos por aquí Que ha pasado 49 Mirad Esas asesinadas 49 Ah que no habéis matado Un tarcano Bueno Vale pues Las estadísticas siguen Mal Bien Como veis Los han arrasado Han arrasado a todos ¿Vale? Entonces Bueno Que pongan 49 En fin Sabemos que está mal Y que Por lo visto Esta gente de Microsoft Pues no tiene ganas De arreglar Las estadísticas Vale Nos fiaremos de esto De los 17 17 catafractas Que han sobrevivido Bueno no Esperaos No Han perdido Han caído 17 catafractas Vale 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 Bueno pues Pues eso En total 30 33 Vivas Y Y bueno pues eso Es demasiado ¿No? No creéis que Para las estadísticas Que había Pues es un poco Desbalanceado No No llego a entender Muy bien Que ha pasado Pero bueno Lo dicho Lo dejamos como Punto de impresión Si Si quieres comentarlo Y demás Pues Estupendo Y nos vemos En la final Ahora De seguido Vale Un saludo Y nos vemos Gracias por ver el video.